El presidente del Congreso asignó nueve senadores quienes se encargarán de estudiar las objeciones presentadas por el presidente de la República a la ley estatutaria. Seis de los 159 artículos objetados por el presidente Iván Duque serán revisados por una comisión accidental integrada por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, José David Name del Partido de la U, Antonio Zavaraín de Cambio Radical, Julián Medoya del Partido Liberal, David Barguil del Partido Conservador y John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres, Jonathan Tamayo del Maíz, Iván Marulanda del Partido Verde y Alberto Castilla del Polo Democrático. La Corte ya hizo su trabajo con la ley estatutaria, proyecto de ley estatutaria, que fue la revisión constitucional. El presidente de la República hizo uso de sus facultades constitucionales, cual era el de objetar, objetó seis puntos. Ahora le toca al Congreso sí o sí tramitarlas. Los senadores que integran la comisión explicaron cuál será el proceso que deben cumplir y en qué puntos tendrán especial cuidado. Su comisión lo que hace básicamente es conceptualizar y presentar un informe luego para plenaria y sobre ese informe obviamente la plenaria ya se pronunciará, ya votará. Consideramos que no hay un choque de trenes. El presidente de la República jamás ha objetado de ninguna manera el rigor constitucional de los 159 artículos. Solamente ha presentado objeciones parciales sobre seis artículos de los 159, donde ha pedido aclaración, ampliación, redacción un poco más clara en algunos temas, pero nunca dentro del orden constitucional. Estamos viendo en Colombia las víctimas no se han tenido en cuenta dentro de la JEP. Hace pocos días estuve reunido con las víctimas del conflicto y no los tienen en cuenta para nada. Entonces el tema de las víctimas que tengan derecho y sobre todo que los victimarios sean los que respalden las víctimas para que pase esto. Que esta comisión va a hacer el análisis de lo que consideran las objeciones. La comisión accidental entregará en un plazo máximo de dos semanas un estudio detallado de cada una de las objeciones para posteriormente conocerse qué nuevo trámite iniciará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!